I like everything, a body Hola Peñardo, aquí Iker Casado informando para Soy de Cine y la primera jornada del Festival de San Sebastián para mí acabó con My Shovel la película de Iziar Boyain que nos cuenta la historia de My Shovel una víctima a la que mataron a su marido por ETA en aquella época y cómo años después se forma un programa que pone en contacto a víctimas y victimarios y les hace dialogar para llegar a un entendimiento y a un perdón un tema muy duro que yo creo que a día de hoy sigue siendo muy importante y muy relevante traer a las pantallas y sobre todo a la reflexión del público aún así la película funciona a muchos niveles a pesar de contar esta historia yo creo que los temas que trata como el perdón son universales y aunque la historia te pille lejos la película te va a llegar igualmente además tenemos a Luis Tosar y a Blanca Portillo que aportan una interpretación exquisita que es increíble en todo momento y lo más importante para este tipo de películas muy emocionante la película se basa sobre todo en cómo se va encaminando a esos diálogos por lo tanto os podéis imaginar cómo es el momento en el que realmente se sientan cara a cara y hablan además sabemos que esta película está basada en hechos reales aunque al principio lo ponen bien claro que también está mezclado con intenciones dramáticas para que la película funcione pero aún así la historia es real yo creo que es muy necesaria y es una película que además se disfruta muchísimo porque al final nos emociona y nos hace por ejemplo a mí para acabar el día en esta jornada del festival soltar la lagrimilla que al final es lo que hace falta de vez en cuando cuando vemos un buen drama una película que técnicamente es impecable yo creo que la fotografía es muy bonita creo que como recrea ciertos entornos es espectacular además está grabada en los sitios en los que probablemente pasaron cosas en la historia real yo como vasco he reconocido sitios de Tolosa, de Donosti y siempre es un favor, o sea un valor añadido porque al final reconoces los sitios y te entras mejor en la historia así que nada, una película más que recomendable de Iziar Boyain una directora que la verdad es que le sigo bastante la pista y que os recomiendo a todos para que conozcáis el tema y para que reflexionéis también no sobre este tema sino que ya os he dicho con temas universales como el perdón así que nada, vamos a ver cómo sigue el festival y cuántas películas más vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!